El río pirrape entre Galán y Petro por retorno de los envera. El alcalde de Bogotá critica al presidente Petro por atribuirse mérito de retorno de comunidad envera. Destaca colaboración entre distrito y nación. En un reciente intercambio de declaraciones, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su descontento con el presidente Gustavo Petro, tras considerar que éste se atribuyó el mérito de retorno de la comunidad envera a su territorio ancestral. Galán afirmó que el distrito implementó medidas significativas para abordar esta problemática, destacando la colaboración entre la nación y el distrito en el proceso de repartición de estas familias. El alcalde subrayó que la responsabilidad de retorno de las familias envera se distribuye de manera diferente entre el distrito y el gobierno nacional. Según Galán, el distrito se encargará del retorno de 163 familias que habían estado asentadas en el parque nacional, mientras que la nación se ocupará de 113. Presidente, háblese con sus ministros, expresó Galán, sugiriendo que el presidente Petro no había consultado adecuadamente a su gabinete sobre el tema. La controversia surgió a raíz de un trino del presidente, quien celebró la conclusión de un acuerdo que permitiría a la comunidad envera abandonar el Parque Nacional de Bogotá. En su mensaje, Petro destacó la labor de la unidad de víctimas y el Ministerio del Interior en la resolución de un problema que, según él, llevaba años sin solución. La unidad de víctimas y el Ministerio del Interior logra resolver un problema de años. El acuerdo para que la comunidad envera abandone el Parque Nacional de Bogotá y regrese a su tierra, escribió el presidente en su cuenta X. Galán, en respuesta a estas declaraciones, enfatizó la importancia de reconocer el esfuerzo conjunto entre el distrito y la nación en este proceso. Tal vez el presidente no habló con los ministros que han estado al frente de esto, junto con la unidad para las víctimas, resaltando la necesidad de dar visibilidad al trabajo realizado por los equipos de Bogotá en este asunto. Hasta el momento se espera la respuesta del presidente Petro a las declaraciones del alcalde en Amor.